Superamos el ecuador del Braserillo y seguimos hablando de ese incendio que ha quemado las tres cuartas partes de todos los cinco millones, nada menos, de neumáticos que se calculaba que había en ese cementerio ilegal de Seseña. Fernando Amo, te corresponde la palabra. Bueno, pues seguramente esta desgracia, como casi siempre pasa en España, pues acelerará la solución, porque claro, ahora pues todos son prisas, todos son presentar planes, todos son buscar ayuda, fuentes de financiación, o sea que, pues como decimos, no hay mal que por bien no venga y tal, aunque sea a costa de la salud de los vecinos de la zona, porque desde luego, pues hombre, no debe ser muy saludable respirar todo ese humo tan negro y tan contaminado. Y sí que me parece interesante, sobre todo en una cámara como las Cortes de Castilla-La Mancha, que empiece la costumbre de las comisiones de investigación, y pues hombre, pues porque es algo que hasta ahora no había sido muy frecuente en las Cortes, y yo creo que este es uno de los temas que necesitan una comisión de investigación y hay otra serie de temas que también necesitarían una comisión de investigación, pues para aclarar, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, el volumen de deuda de la Junta, qué ha pasado con el hospital de Toledo y su paralización, en fin, hay muchos temas que sí que requerirían, pues eso, comisiones de investigación, pues para que gente experta en el tema, pues pudiera informar a los ciudadanos sobre qué es lo que está pasando. Pepe. Bueno, sí, decía el representante del PSOE que estaba de acuerdo con Cospedal porque efectivamente el culpable es el pirómano, evidentemente, y no me extraña que no quiera hablar de buscar responsabilidades, quien estaba al frente de las administraciones, como he dicho antes, para ver quién concedió licencia y quién permitió que este vertedero ilegal creciera como la espuma, porque, claro, 100.000 toneladas no se crean de la noche a la mañana, esto viene desde finales de los 90. Entonces, como decía antes, si me permite ir, a mí me gustaría hacer una breve cronología o hasta donde llegue, y estoy con la representante de Podemos, María, perdona, no me acordaba de tu nombre, con María, que han solicitado una comisión de investigación, el Partido Popular, como bien sabrás, ha manifestado que está de acuerdo, sin embargo, el Partido Socialista ha dicho que no hay, que no hay, que de comisión de investigación nada. No sé por qué, porque si se trata de esclarecer, no sé qué tendrá que ocultar para negarse a una comisión de investigación. Pero bueno... Pepe, se te ha consumido el minuto, es un minuto. Bueno, pues nada, hablaré después cuando... De todas maneras, sabemos que empezó en el año 99, tampoco se trata de hacer una historia... No, no, pero es que se han concedido, con denuncias del Seprona de Yiesca, por medio, se han concedido licencias a una determinada empresa para que siguiera albergando ahí neumáticos. Que fue multada también, con 600 y pico mil euros. 60.000 euros y luego 100.000. Sí, yo por hacer un apunte, Pepe, y me estás llevando a un debate, sinceramente, que no me gusta y no me gusta por tu representante en el municipio de Seseña. Para que nuestros telespectadores lo sepan, la labor de vigilancia y control, la labor de policía, la realizan los ayuntamientos. A 24 horas. Con toda la dificultad que ello tiene, no la administración regional. Se está hablando aquí como si no se hubiese hecho nada. Por supuesto que se han hecho. Mira, te digo, en el año 2003 se inicia el expediente sancionador por parte de la Junta. En el 2005 se da una orden de paralización al ayuntamiento de Seseña. En el año 2007 la Junta pide al juzgado retirar los neumáticos. En el 2008 la Junta, en este caso el juzgado, dice que no deja entrar ahí para actuar. Si entramos sería como el que entra a robar. En una finca, en una propiedad privada. En el año 2011 la Junta, todavía gobernada por el Partido Socialista, sanciona con 600.000 euros a la empresa. A ese dueño de la empresa que está en paradero desconocido. Y en abril de 2011, ya en abril de 2011, justo unos meses antes de que vosotros entréis al gobierno, el juez sí ya deja entrar a la finca. A partir de 2011, aunque lo queráis obviar, gobierna quien gobierna. Entiendo que no es cómodo para ti. No obstante, si quieres que sigamos hablando sobre las actuaciones del ayuntamiento, tengo aquí una revista bastante curiosa del Ayuntamiento de Seseña, Info Seseña, en el que en julio de 2003 el alcalde anuncia a Bomo y Platillo la retirada de los neumáticos. ¿En el 2003? Ahora me lo explicas, sí. ¿En el 2003? Por también aclararnos un poco. Y si no te importa, Pepe, no me interrumpas, por favor. La postura de Podemos y Ciudadanos, compañeros María y en este caso Miguel, no puede ser tan fácil de hoy en adelante. Es decir, lógicamente, claro, que la responsabilidad la tenemos los partidos que hemos gobernado. Mi pregunta es, cuando gobernéis, porque si este país quiere, gobernaréis, aunque sea en coalición o, en este caso, el que habla también entenderá, por supuesto, que gobierne su partido, no sé qué argumento vais a utilizar, porque ya estaréis con responsabilidad de gobierno. Nosotros simplemente, insisto, creo que tenéis que cambiar el discurso, porque el discurso es de muy poco recorrido. Mira, hay una cosa clara. Se estimaban que eran 80.000 toneladas de neumáticos, han ardido 50, quedan 30.000. Vamos a empezar a trabajar para, de esas 30.000, retirarlas. Con lo que decía antes, José, hay una planta de reciclaje en Guadalajara. La de Zaragoza es la más importante. Bueno, me parece que es en Alovera, yo he estado ahí en la planta. Y yo la de Zaragoza he pasado. El de ACS, me parece, es en Alovera. Y hacen, con el reciclaje, hacen neumáticos... Sacan el hierro, sacan todo. Y hacen baldosas. Venden mucho, venden mucho. Y alquitrán. Y están ahora a ver si pueden sacar bien o bien. Entonces, desde aquí, animaría a la Junta, en este caso, y al Ayuntamiento de Seseña, para que se gastaran dinero, porque se gastan dinero en otras cosas que no son productivas, quizás, desde el punto de vista nuestro, o subvenciones que no son recuperables, y animamos para que hagan una planta de reciclaje, para retirarse esas 30.000 toneladas de neumáticos que todavía quedan allí, y poder dar empleo a la gente de la comarca de Seseña, o de la Sagra. Eso sería una... Y yo no... Y yo, te corto, te corto. Cuando gobernemos, veremos. No tenemos la decisión. Pero esa es una de las propuestas que yo pongo encima de la mesa. Vamos a empezar a trabajar para que esos 30.000 toneladas de neumáticos todavía hay allí... Sí, retirarlos. Bueno, llegar no creo que llegue ya ninguno. Pero si hacer la planta así puede... No, bueno, hay una planta de reciclaje en Illesca, también, que... Pues bueno, pues hay muchas plantas, ¿no?, pues implantar eso. Recuerdo incluso que las cementeras tenían una propuesta para poder utilizar los neumáticos como combustible, porque además ahí se eliminaba absolutamente todo, en las cementeras no queda ningún residuo, y tampoco, no sé por qué no se aprobó, pero bueno, son cosas que pasan en este país. María. No, bueno, yo me causa tristeza, me causa tristeza que se empeñen en hacer ambos una cronología de los hechos y del tiempo que gobernó uno y otro. Está claro que los vecinos de Seseña tienen bien clara cuál es la cronología, porque son, para variar, los que lo han sufrido, y no solo de esto, sino de, como decía José Luis, estar situados en el mapa no solo de España, sino de Europa, por esto y por los pelotazos urbanísticos es que han sufrido también esta población. Entonces, yo creo que no hace falta la cronología. Ahora lo importante son los ciudadanos, es, como he dicho antes, que tengan la información, y efectivamente nosotros, sin llegar a tener que estar en el gobierno, si esto es una cuestión de voluntad política, sin llegar a estar en el gobierno, hemos hecho ya propuestas. Se registró una proposición no de ley en el Congreso, que entre otros rechazó el Partido Popular y el Partido Socialista, para que continuara adelante la viabilidad del COGAS, que contemplaba, entre otras cosas, el tratamiento precisamente de estos residuos, entre otros los de Seseña. Y efectivamente hay que dar un paso, no se trata de que demos aquí las soluciones, pero uno de ellos pasa porque empecemos a pensar en otro modelo energético, en otra forma de gestionar nuestros residuos, y que esto, insisto, por supuesto que es responsabilidad del bipartidismo, que son los que han estado en estos gobiernos, y que durante 20 años nadie, nadie de ningún color político, ha podido hacer nada al respecto. Bueno, a mí no me tienes que... Lo he comentado, María. Que a mí no me tienes que... Es importante hablarlo. Santi, ahí está el desastre. No, no, pero no quiere decir que no se haya hecho nada. No, no se ha hecho nada cuando las consecuencias son las que son. Esa conclusión es un problema. A mí me gusta la respuesta. Bueno, unos y otros. No sé, no voy a acabar. Seguimos... Bueno, bueno, me toco. Seguimos... Un minuto, tenéis de respuesta, por favor. Con los enrocas. Aquí seguimos en la política con enrocarnos, que es lo que nos gusta. Nos cambiamos y ya está. Que no, que no. Que no se trata ahora de esto ocurrido. Se veía venir. Todas estas historias me parecen muy bien. Igual que aquí ocurrió con el vertedero célebre de la ciudad de Toledo, donde traían todas las historias y demás. Donde Europa dio... Dio... Para hacer la planta el dinero. Y luego ha vuelto Europa a dar el dinero y se lo han llevado a otra finca que no molesta y que con todos los permisos me den mentales. Y que tanto se está poniendo obstáculos a empresas normales y a empresas que quieren instalarse en Castilla-La Mancha siempre con el tema de las abutardas y de no sé qué y no sé cuántos. Y venga y para arriba y para abajo. Dejarse ya de historias y las cosas importantes de esta región y de España vamos a tomárnoslas en serio. Y eso, eso es cancerígeno. Y eso tiene un montón de historias que a la larga, a la larga, lo van a pagar esos vecinos. Pero no solo eso, sino las nubes van donde vayan. Y ha estado lloviendo. Y eso cae. Eso no se queda ahí. Las partículas están. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Que no se nos llene la boca de tal, tal. Y luego ponemos una peguita de nada. No, es que ahí no puedes construir porque hay una abutarda. Eso déjalo. No, aquí vamos a hacer... Venga ya, hombre, señores, ya vale, ya vale. Vamos a empezar a trabajar unidos y hacerlo bien hecho. Y con el dinero público, ojito, hacer, si se puede, dar trabajo. Eso sí que es una labor. Esos 5 millones que costaba, se hace una plantita al lado y luego, si ya se terminó el neumático, que no se va a terminar, pues todos cambiamos las ruedas y pagamos, pues luego lo utilizamos para hacer otras cosas. Se te acaba el tiempo, José Luis. Gracias. Fernando. Bueno, pues no sé qué te han hecho las abutardas, José Luis. Debe tener alguna que le molesta en casa. Claro, debe tener alguna que le molesta por la mañana. Fíjate, toda mi vida que astilla la mancha y solo he visto una pareja de bichos de sol. Y los vi, por cierto, donde no hay nada, en URDA. Una administración que respeta a los animales es una administración que respeta también a las personas. Claro, pues no hay que... Yo simplemente eso, ¿no? Primero, lo prioritario es la salud de los vecinos de la zona. Eso es lo primero y eso es lo sagrado. Porque, y luego, bueno, pues está claro que había 5 millones de neumáticos, pero los neumáticos no arden solos por ciencia infusa. Eso no iba a arder si no hay alguien que tiene la idea, la bendita idea de pegarle fuego. Entonces eso, eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué y quién y a santo de qué puede poner en riesgo la salud de los vecinos? Y luego a mí también me gustaría saber, efectivamente, si, como dice Santiago, se han hecho cosas. Y pues me gustaría que nos explicaran las cosas que se han hecho. Y para eso lo mejor es lucita y grafos, transparencia absoluta, comisiones de investigación, veamos lo que se ha hecho, llamemos a expertos a que nos expliquen por qué eso estaba ahí, por qué sigue estando, qué solución se le puede dar, ¿no? Y cuáles son las soluciones para el futuro, ¿no? Pues la cementera sí es verdad que eso es un combustible, pero tiene el riesgo de que eso se quema. Entonces, pues esos humos que estamos viendo salen también de la cementera. Bueno, bueno, pero eso tenía su coste y entonces ya era una solución poco más difícil que el resto que han apuntado aquí. Entonces, pues es eso, ¿no? Protejamos a los vecinos de su salud y sepamos todos qué ha pasado y qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer y quién tenía que hacerlo para que no vuelva a ocurrir. Simplemente eso, ¿no? Pepe, una aclaración, simplemente antes de darte la palabra, que te corresponde. Se dice que es un minuto porque queremos que todos hablen. Es simplemente por un motivo. Hay un programa que termina a una hora determinada y se trata de que todo el mundo pueda tener la oportunidad de hablar. Por eso se reparte el tiempo. No es que yo no te quiera dar la palabra. Es cuestión de que hay que pensar que los demás también tienen que hablar. Pero no lo dices a todos, no solo a mí. Sí, sí, lo hago. No estás viendo. Un minuto. Bueno, como he dicho antes, ustedes no quieren buscar quiénes son los responsables. Ya hemos aclarado que el culpable, lógicamente, es el que ha ido ahí con gasolina y en acerilla, ¿verdad? Y podríamos ver la cronología, toda la historia. ¿Quién concedió licencia para que se trataran neumáticos sobre un vertedero ilegal, el cual ya había denunciado el SEPRONA y se habían iniciado expedientes sancionadores, ¿verdad? Y fue el señor Bono, siendo el señor García Page, precisamente, portavoz de ese gobierno. Sí, mire, en el diario de sesiones número 117, el 23 de septiembre del 2002, y la historia no se puede cambiar, aprobó la declaración de impacto ambiental favorable para que el ayuntamiento de Seseña, gobernado por el PSOE, diera licencia. ¿Qué se ha hecho? Nosotros, hasta el 2011, en la Junta de Comunidades, no mandábamos y no pudimos hacer nada. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, en el 2015, se destinaron 1.685.000 euros para clausurar y sellar, eso sí, en plural, no este, sino vertederos de este tipo. Nada más llegar el señor García Page, lo ha reducido en 140.000 euros. Sí, señor. Busquese usted las partidas correspondientes, que aquí las tengo, y demuéstremelo. Es más, el Partido Popular presentó una enmienda para destinar 500.000 euros exclusivamente para este vertedero ilegal. 500.000 euros. Aquí está, mire usted, no me diga usted que no, porque esta es una enmienda con el sello de entrada en el registro de las Cortes. No puede usted decir que no. Lo que ocurre es que ustedes, tanto los de Podemos como los del PSOE, votaron en contra. Claro, ahora se les cae la cara al suelo, porque votaron en contra de destinar dinero a un problema existente desde hace muchísimos años. Mire, cuando el alcalde actual llega en 2011 al ayuntamiento de Seseña y va en una visita a inspeccionar esta parcela, se da cuenta que hay una boca de riego que está ahí plantada como si fuera un árbol, sin tuberías. Es decir, que no había tuberías que llevaran agua a esa boca de riego. Llevó luz, llevó agua. Hizo calles que hoy han servido de cortafuegos. Y entre los neumáticos los separaron e hicieron calles que sirvieron de cortafuegos. Sí se han hecho cosas. Llevas ya casi tres minutos de réplica, por favor. Hemos estado gobernando cuatro años. Ya llevas casi tres minutos de réplica. Luego no digas que no te dejo hablar, pero es que los demás también tienen derecho. Bueno, yo la verdad es que a quién se le mete en la cabeza que cualquier gobierno que esté gobernando, independientemente del signo político que sea, no va a hacer nada por solucionar este problema. Es que estamos llegando a un debate, Pepe, que aparte de no beneficiaros, es que os hace rozar el ridículo. Vamos a ver, la licencia cuando se da, se da para una actividad distinta y no para la actividad ilegal que se está haciendo. Insisto, no. Estás poniendo en la picota a tu alcalde. Al señor Carlos Velázquez le estás poniendo en la picota porque, sin duda, también, si empezamos por la responsabilidad, a lo mejor tendría que explicar las contrataciones de usa legalidad de alguna empresa, hasta que en 2016, si no te importa, yo no te he interrumpido, Pepe. Además, te he escuchado atentamente y me agrada escucharte. Sinceramente, creo que los ciudadanos, lo que tienen muy claro, sobre todo los de Seseña, es que tenemos que tomar las medidas, primero, para que una vez producido el hecho, su seguridad en cuanto a salud y, por supuesto, medioambiental, y la información sea total, clara y transparente. Antes hablaba Fernando, el representante de Ganemos, casi, bueno, daba las gracias por la información, te lo agradezco. Te lo agradezco porque la información y transparencia tiene que ser la marca que nos lleve a todos delante de los ciudadanos. Es decir, no, es que cronologías, no, ¿por qué? Hay que decir a la gente lo que ha pasado, hay que decir al ciudadano toda la información y lo que se ha hecho como he hecho yo antes aquí, pero claro, entiendo que esa transparencia a algunos no les guste porque se vea claramente que se ha intentado solucionar un problema y se rompa esa idea de, no, es que el bipartidismo, no, no, señores, bipartidismo, ¿qué bipartidismo? ¿Ciudadanos podemos? Ah, no, nosotros, que hemos gobernado, que ha gobernado Pepe PSOE. Vamos a ser claros, cualquier gobierno de cualquier signo político lo que haría sería intentar solucionar el problema y no pueden venir ustedes, si no se lo consiento, lo siento mucho, a decir que no se ha hecho nada porque es mentira. Ha sido una desgracia que a todo lo pasado todo el mundo hablamos, pero ha sido una desgracia que ninguno de los que estamos aquí, si no me corregís, si voy terminando, no queríamos que sucediese y yo creo que los argumentos falaces y fáciles no deben llevarnos a estas conclusiones. Yo no voy a entrar más en el tema este, porque veo que estáis los dos enfrentados y lo que os pido es dejar ese enfrentamiento y dar una solución a los 30.000 toneladas. Nosotros no vamos a dar una solución. Sí, sí, ¿cómo que no? Estáis representados en la Junta de Comunidades, uno gobernando y otro en la oposición. Y quien tiene la competencia es la Junta de Comunidades, en materia medioambiental. Bueno, pues por eso, poneros de acuerdo y dar una solución a los 30.000 toneladas que todavía hay allí y crear puestos de trabajo. Y ojo, que hay que tener en cuenta que está en un terreno privado y que hasta que el juez no autorizó para que se pudiera entrar, ahí tampoco se pudo entrar, ni hacer absolutamente nada, porque si no iríamos contra la Constitución, como muchas veces. Se agradezco que subiera esa... Cosa que en Estados Unidos eso no pasaría. Si uno tiene, aunque sea propiedad privada, tiene algo ilegal en su propiedad privada, ahí te va el ejército y te hacen, vamos, lo que haga falta para quitarlo. Hemos sabido estos días. En España no. En España es que somos más papistas que el papá. Hemos sabido estos días que había dos proyectos por ahí, ¿no?, que nos costaba 9 millones de euros. Entonces, si había dos proyectos es porque se debía de realizar las obras o la ejecución de la retirada, ¿no?, de ese material. Entonces, si nos costaba 9 millones, ahora la retirada nos cuesta 5, se puede hacer, aunque sea un terreno privado, ¿no? Digo yo, si hay unos proyectos... Pero que en su momento había ese problema, que luego se solucionó, pero cuando lo decidió un juez, sí. No, bueno, solo decir que me parece patético y lamentable el espectáculo y el intentar ahora resulta que podemos tener la culpa de todo. Pepe, no te he interrumpido, así que te pido que no me interrumpas. Bueno, simplemente decir que respecto a las enmiendas que estaba comentando, una enmienda con diferentes bajas para dar de alta, viene a ser lo mismo de siempre. Las enmiendas a Granel que hace el PP y que yo no digo que no tenga buenas ideas, lo que pasa es que nunca sabe explicar cómo se pueden llevar a cabo. Y igual deberías explicar, tú que lo tienes ahí, lo tienes tan claro, aunque no estés en las Cortes, deberías explicar de dónde se detraían esas partidas. Porque era desvestir un santo para vestir otro. Y te recuerdo que nosotros pedimos que se llegara a una transaccional porque nos parecía que este tema era muy importante. Y el PP y el PSOE no estuvieron de acuerdo en llegar a una transaccional para poder buscar una asolación real. No enmiendas a Granel como está acostumbrado a hacer el PP. Y lo último, simplemente decir que yo no digo que no se haya hecho nada y yo no digo que las cronologías no sean importantes. Casualmente no coinciden nunca las cronologías, las del PP y las del PSOE. Lo que está claro, Santi, es que quizá no se ha hecho lo suficiente y ahí están las imágenes para demostrarlo. Ahora viene la última y yo no sé si es que al final vamos a dedicar un monográfico a esto. Pero entre tanto, estamos viendo cómo se apaga el incendio, estamos viendo el problema real que tienen los ciudadanos, que se tienen que abandonar las casas y aparece el señor Pocero llorando y diciendo que pone la pasta para que los vecinos denuncien a las administraciones y contra todo el mundo. ¿Qué os pareció? Eso yo me quedé un poquito asustado. Lo vi el domingo, apareció allí el señor Pocero, diciéndoles además a los vecinos que si eso estuviera en el centro de Madrid cada piso valía un millón de euros. Pero bueno, el fondo es que los vecinos le apoyaban y le aclamaban porque el hombre ha dicho que va a poner el dinero y van a contratar a los mejores abogados que haya para poner en solfa a todo aquel que tiene todos estos datos, el otro que tiene los otros y todos los que tengan datos, que los vayan poniendo porque se los va a pedir un juez. Si sigue la querella que va a montar este señor con sus cuartos. Y luego lo que me ha sonado a Música Celestial es que se diga que en el año tal se dio la primera licencia y luego eso fue ilegal. ¿Y qué coño hace? Y perdón por la expresión, pero ya los niños están en la cama, ya es muy tarde. ¿Qué corcho hacen las administraciones cuando dan una licencia para hacer un grifo y resulta que aparece allí un chorizo? Pero es que somos tontos, es que nos hemos vuelto locos, o sea, es que no vigilamos para qué damos las licencias y para qué, y aquí se ha dicho, y luego oído yo con estos oíditos, se lo han oído todos, que se dio una primera licencia y luego es ilegal. Pero bueno, señores, ¿a quién hay que coger y meterle en el, yo qué sé, en el pozo? Ya no voy a decir. Pero es que yo creo que eso está mal explicado, ¿no? Vamos a ver, la primera licencia no fue ilegal. Desde el año 99 hasta el 2002, desde el año 99 hasta el 2002 era legal. En el 2002 se convierte en ilegal y se da una licencia para transformar, para convertir eso en lo que es un residuo ilegal para poderlo tratar. Y se tiene que dar otra licencia, que es distinto. Pero no se da una licencia para dar lo mismo. Sobre un vertedero ilegal. Pero para hacer una actividad para tratamiento. No, de la noche de la mañana me estáis diciendo. Para tratamiento, sí, así es. Porque el seprona denuncia vertidos incontrolados. A buen entendedor, poquitas palabras. Bueno, pues el pocero, pues a mí me parece que el pocero es otra especie de ave, no es una butarda, es un ave que viene porque se alimenta, Sí, se alimenta de carroña y aprovecha el momento. Y yo creo que por lo que tengo entendido, el pocero está también muy interesado en la situación de las viviendas, porque creo que tiene muchas viviendas todavía sin pender y que posiblemente sea el mayor propietario de muchas comunidades de vecinos. Y entonces le interesará mucho, no sé si al día en todos los recibos de comunidad, pero que le interesará mucho aparecer como el santo liberador de la gente. Entonces, pues bueno, tampoco se puede decir mucho, conociendo la trayectoria y el asunto, pues ya os digo que a mí me parece otra ave que vemos pulular por los cielos cuando alguien, cuando algún ser vivo agoniza. Entonces, pues eso, simplemente. Conoceremos qué opina Pepe Gamarra, pero después de la publicidad. Es momento de cerrar este bloque y comenzamos enseguida ya con el último bloque del Braselillo de hoy. Volvemos ahora enseguida. Hasta ahora, no se vayan.